¡Gracias! ¡A dobro! ¡Pase! ¡Fuerzas con palmadas! Atención. ¡Fuerte a los palmaras! ¡Así! ¡Ahí! ¡Izquierda! ¡Ese cuerpo! ¡Al hombro! ¡Qué va, Axel! ¡Vuelta con palmaras! ¡Viva, Axel! ¡Viva, Axel! ¡Fuerte a los palmaras! ¡Viva, Arno! ¡Viva, Axel! ¡Viva, Axel! ¡Viva, Axel! ¡Nos vemos! ¡Fue, Axel! ¡Pase! ¡Vuelta con palmadas! ¡Hey! ¡Toma! 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 ¡Mierda! ¡1, 2, 3, 4! ¡Pase! ¡Vámonos! ¡Vámonos!